No sé si ustedes estén preparados para lo que se viene, pero ellos sí que lo están. Vamos con todo contra el Manchester City. ¡Y vamos, vídeo! Vale, vale, gente. Vamos con la última hora del Real Madrid. Es que el Real Madrid mañana se enfrenta al Manchester City. Sí, cuidado, el partido del año por encima de cualquier encuentro, pero sin dudas, eso se ha convertido en un clásico total, el clásico de Europa. En los últimos tiempos, obviamente, uno es un club de estado, que es el Manchester City, ¿vale? Y el otro es el Real Madrid, un club que a base de éxito está donde está, es la gran diferencia, pero bueno, se puede aceptar de que el Manchester City tiene un fútbol muy bonito y muy goleador y que obviamente el Real Madrid va a ir a por ellos, así como lo hizo en el 2021 y conseguimos la apreciada 14 que la tengo aquí. Aquí no se ve por el micrófono. ¿Dónde la pongo? Aquí se ve la 14, aquí está. A la Madrid con toda, vamos a reventar a esta gente, sin miedo al éxito. Bernardo Silva habló en rueda de prensa. Vamos a escucharlo un poquito, a ver qué dijo sobre el Madrid. Bueno, bueno, máximo respeto por el Madrid, por todo lo que ha conseguido en esta competición y en su historia, obviamente. Y saber que es un equipo muy peligroso, muy peligroso porque es un equipo que juega de una forma muy diferente de la nuestra, en que por veces sientes que tienes el control del partido y te cogen una o dos veces y te hacen dos goles. Entonces es muy difícil controlar el Madrid porque te dan la sensación que tienes el partido controlado pero no lo tienes nunca y por eso han ganado tantas veces esta competición. Individualmente, yo creo que tal vez es el mejor equipo del mundo. Si hablas de jugador a jugador, son muy jóvenes, son muy fuertes, son muy rápidos, son muy buenos todos. Así que tenemos mucho respeto por el Madrid. Sabiendo que jugamos en casa y que estamos muy confiantes porque somos un equipo que está muy bien y que tiene una ambición muy grande, pero máximo respeto por este equipo del Madrid. Bueno, muy buenas palabras. La verdad, honor a Bernardo Silva por el respeto con el que se ha dirigido el Rey de Europa, honor a él, honor a Bernardo. Y fíjate que Bernardo es, por así decirlo, el coco del Madrid porque nos ha metido gol casi siempre. Nos tiene bastantes ganitas, pero también hay que saber de que le hemos respondido a la altura. El Real Madrid le ha respondido a la altura en los partidos. Cuando él marca, el Madrid se la devuelve y él lo sabe porque cuando él marca un gol, casi instantáneamente el Madrid se lo devuelve. Por eso es que él habla también de esta manera, con este respeto. Partido complicado, todo el mundo lo sabe. El City, tanto el Madrid, ambos bandos sabemos de que esto no es cualquier partiducho. O sea, Haaland sabe que va a tener a Rüdiger todo el día pegado a su hombro y ahí haciendo lo que siempre hace, pero yo digo, está bien que a Rüdiger le gane una, le gane dos, le gane tres a Haaland, pero ¿le gana otra vez? Yo creo que va a haber un momento en que Rüdiger se le va a zafar a Haaland y Haaland va a marcar unos goles, eso me preocupa. En serio. Está bien de que a Rüdiger le gane una, dos, tres, cuatro veces, pero alguna Haaland tiene que ganar. O si no, Rüdiger es mi padre, en serio. Porque es que ganarle siempre a Haaland, defendiéndolo, es increíble. Hay que reconocerlo. O sea, Haaland es una bestia y ese trabajo que está haciendo Ancelotti y Rüdiger, o sea, el esquema defensivo del equipo en la actualidad, para bloquear a Haaland hay que darle mérito porque Haaland es una bestia que te mata a tu equipo, es lo que hay. Entonces vamos a ver qué pasa con ahora el enfrentamiento nuevo entre Haaland y Rüdiger, que a mí por lo menos me tiene pensando y hay que tener cuidado, ¿vale? Bueno, hay mucha buena química aquí entre los jugadores, los veteranos. Aquí está Rüdiger, Nacho, Lucas Vásquez, Carvajal, Modric y Kroos. Yo creo que ellos son garantía de, bueno, experiencia. Son especialistas, son unos maestros. Son maestros. Ellos son maestros en lo que es disputar este tipo de eliminatorias, por lo que yo creo que los jóvenes deberían de escucharles y estar pendientes a lo que se venga. Y hablando de experiencia, esta imagen es espectacular porque tú sabías que el juego había terminado, el partido había terminado, incluso antes de comenzar, cuando veías estas imágenes de Cristiano, Casemiro y Marcelo con su casual, ¿cómo se dice? Su tradición de antes de partido de Champions recibir una fotografía de esta imagen. Ahí estaban estos tres y sabías de que íbamos a ganar cualquier partido. La verdad es espectacular, qué buenos recuerdos. Y ojalá que, bueno, imagínate, tres jugadores tan importantes que ya no están. Ya no están y duele. Tenemos lo que tenemos ahora, que no está nada mal, la verdad. Estoy contento con el Madrid. Pero esta imagen es para que nos demos cuenta de la historia de lo que es el Real Madrid y de todo lo que vivimos como madridistas. Marcelo, Cristiano y Casemiro. Qué buena tradición tenían ellos de la fotito antes de los partidos de Champions. Tú veías esto y sabías de que el partido se acababa ya. O sea, que ya el Madrid va por ellos. Increíble. Qué buenos tiempos. Qué lindos tiempos. Acá hay otra imagen que suben como un meme, pero bromeando, pero puede pasar. Bellingham al 93, gol. Madrid 2-0 al City. 3-5 marcador global y pasamos. Y Mbappé mete el tercero al Barça. 4-5 pasa el PSG. Y va a ser la final Madrid contra el PSG o semifinales. No estoy muy seguro. Pero ahí está. Vamos a ver qué pasa. También hay que hablar de Mbappé más tarde. Más tarde vamos a Mbappé. Porque si Mbappé lo eliminan hoy, está más cerca de Mbappé que nunca del Real Madrid, obviamente. Si hoy se va Kilian. Si hoy se va Kilian de la Champions, está más cerca del Real Madrid, obviamente. Así que vamos a estar muy pendientes a eso. Hoy hay rueda de prensa de Bellingham. Habla en rueda de prensa Bellingham y Ancelotti. Apenas esté la rueda de prensa, la subo, la grabo y se las traigo para reaccionar a la rueda de prensa de Jude y de Carletto Ancelotti. Vamos a estar muy pendientes. Y el entrenamiento va a ser a las 19 en el Etihad Stadium. Conferencia de prensa a las 18 y 5 y a las 19 entrenamiento en el Etihad Stadium. Vamos a estar muy pendientes a esto, obviamente. Y todos sabemos de que, pues, obviamente, este tipo de jugadores hay que tener mucho cuidado para el partido de mañana, como Bernardo. Los jalan. Dicen que De Bruyne va a estar sentado. Vamos a ver. De que Guardiola va a sentar a De Bruyne. De que Guardiola va a guardar a Walker otra vez. Que solamente va a jugar unos minutitos, pero yo no confío en Guardiola. Creo que Guardiola va a salir con toda la artillería. Vamos a estar muy pendientes. Pero yo creo que el Madrid sale mañana con demasiada confianza. Porque eso es lo que han transmitido los jugadores. Porque las casas de apuestas todos decían de que el City iba a ganar en el partido de ida. Y así no sucedió. De hecho, en el primer tiempo íbamos ganando 2 a 1. Y casi cae el 3 a 1. Porque tuvimos dos fallos tremendísimos. Si no hubiéramos fallado esos 3 a 1. En fin, es lo que hay. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes al partido. Y a todo lo que se venga. La confianza es total. Yo confío. Pero la pregunta es, Madridista hasta la muerte. ¿Tú confías en el Real Madrid como confío yo? Espero que sí. Porque yo tengo la moral arriba. Y yo pienso que vamos a ganar. Un saludo, Madridistas hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta al video. Y darle por favor, gente, a la campana de notificaciones. Para que le lleguen todos los videos. Es muy importante. Y estamos pendientes al partido del Rey de Europa. Prime deslumbra con su destreza. Cross en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte, siempre dueños.